Gracias por ver el video Del rambito de albahaca que me entregaste pa'l carnaval Lo he sembrado en la copla y es de seguro que ha de brotar Lo he sembrado en la copla y es de seguro que ha de brotar Blanco pañuelo blanco, curtido hermano de mi dolor Vuela que vuela, vuela, dile que ha muerto mi corazón He de volver hacia tu amor Bajo un cielo de albahaca, mirando en cuecas te encontraré Bajo un cielo de albahaca, mirando en cuecas te encontraré Niña, lluvia niña, dame tu caja para entonar Con lágrimas de sauce, mi copla triste del carnaval Con lágrimas de sauce, mi copla triste del carnaval De esperanza verde, como el consuelo de mi querer Ando gritando al viento, quiero que vuelvas, quiero querer Te devolver hacia tu amor Bajo un cielo de albahaca, mirando en cuecas te encontraré Bajo un cielo de albahaca, mirando en cuecas te encontraré Bajo un cielo de albahaca, mirando en cuecas te encontraré Bajo un cielo de albahaca, mirando en cuecas te encontraré Gracias por ver el video.